¿Qué pasa? No, sí Es que, perdón, es que es rarísimo porque Mirá, no me vas a creer, yo acabo de poner un letrero Recién puse un letrero que estoy buscando trabajo Y vienes y me dices esto Y además es perfecto, a la tarde Hoy puse letrero ¿Vos estás buscando trabajo? ¿Me estás diciendo así? Yo no puedo creer que loco es la vida Nosotros estamos como conectados Esto es una señal más allá para mí Si el trabajo es tuyo, sí o sí Sí, ¿no?